Después de tanto tiempo Sin mirarte Caminando por el parque A lo lejos te escuché Con la piel toda chinita La sangre hasta los pies Volte a ver esa sonrisa La que me hacía enloquecer Con las ganas de abrazarte Preguntarte por qué fue Que hace un tiempo nos dejamos Con la duda me quedé Me miraste y sin palabras Todo pude comprender Me lo dijo tu mirada No me dejes otra vez Dice que faltaba un pedazo a mi rompecabezas Y ese vacío que nunca podré llenar Nos encontramos Y esto no fue una coincidencia Pues entre miles de personas Tuviste que aparecer tú Nos encontramos Y del pasado Nada importa Aprovechando que estás sola Vamos a darle rienda suelta a nuestro amor Vamos a darle rienda suelta a nuestro amor Que bonito tenerte de vuelta chiquita Que fuerte mi golpe Vamos a darle rienda suelta a nuestro amor Nos encontramos Nos encontramos Y esto no fue una coincidencia Pues entre miles de personas Tuviste que aparecer tú Nos encontramos Nos encontramos Y del pasado Nada importa Y aprovechando que andas sola Vamos a darle rienda suelta a este amor Vamos a darle rienda suelta a nuestro amor Vamos a darle rienda suelta a nuestro amor Y del pasado Vamos a darle rienda suelta a nuestro amor Vamos a darle rienda suelta a nuestro amor Esyalar